Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital, informó durante la transmisión de mando del Cuerpo de Bomberos de Caracas que se realizará en los próximos meses una dotación que supera los 100 millones de bolívares. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Indicó el jefe de gobierno del Distrito Capital que el Cuerpo de Bomberos de Caracas será uno de los más modernos de Latinoamérica con los equipos que están por llegar. Un super cisterna, cuatro cisternas, dos minibombas, dos vehículos de rescate, tres mil uniformes, dos mil chaquetas, dos mil botas y con una inversión que ronda los 100 millones de bolívares. Las autoridades bomberiles del Distrito Capital afirmaron que ese cuerpo trabaja para ofrecer una rápida capacidad de respuesta a lo largo de la Gran Caracas. Coadyuvar a la atención primaria de la emergencia en cuanto a la disminución de tiempos de respuesta, a la atención en lo interno del talento humano de la propia institución. Yo les doy una infraestructura con 25 estaciones, un cuarto central bien fortalecido, con músculos bien gruesos. El recién nombrado viceministro de gestión de riesgo y protección civil apuntó que se llevan invertidos 426 millones de bolívares en dotación para el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y se espera rebasar esa cifra en la compra de unidades y equipos para este año 2015. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión.